PENTAGONO EXTERMINATOR PENTAGONO Los fiscales de MUDP Una vez más están ready Para hacer historia a nivel mundial Señoras y señores EXTERMINATOR controlando las máquinas No soy ponente de este capitulo No soy responsabilista por lo que pueda pasar Cae la noche y voy bajando con rutina Mi fucking flow, los asesinos No tengo miedo, el cielo es mi cima EXTERMINATOR PENTAGONO 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 Subes la música guajea Ya tú me conoces siempre me robo la base Como quieras yo te falto papi Yo me pongo en fase Oye, querido, mételo a oído Yo no quiero ser tu amigo Esto es el ramo este papi ya está a decir Te voy a deducar cuando te veo pasar Y cuando te llames no me apague el celular PENTAGONO PENTAGONO Tú sabes que no juego Soy hijo de chango y la tarda no lo aparejo Ya le pegas a mi ma que esto suena mi descomunal El pentágono ¿A quién lo va a parar? No me duro que en Cuba tanto palo internacional El MC Black Si un killer musical Suenalo El terminator vale duengo Muchos inundan al caballo pero le falta mi flow RÓMPELO Y deja que le sube la presión Nosotros lo que toquen mucho sexy reggaeton Suenalo Muchos colegas metiendo forro Siguen imitando puertorro RÓMPELO Que yo no sé si soy el más completo Pero cuando sueno todos los llenos de hueco Si lo que quieren es money pa' gastar Échate pa' carra pa 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 Si lo que quieren es mujeres pa' gozar Échate pa' carra pa 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 Repórtate Esto se empieza a calentar Échate pa' carra pa 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 PENTAGONO Una masacre musical Echate pa' carra pa 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 Intenten esto en su hogar El rap pa 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 El huracan de la lírica Vezcabe andu' el plan Que rinda en las rodillas cuando explote el volcán Tú no te sabe el refrán de donde manda Capitán Rafa pa 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 pa, alvino vino pa pa' Nos veo blandito como un flow sus temas no me gustan No hay break. Recoja su pertenencia que es el sol a veces, OK. Si no está el insurrito, entonces no estamos en el play. Lo que te va para arriba es para quemar que 106. Yo tengo cierta demencia, ves que potencia, ves mi avariencia. No te tires, no me infles, won't make your flow, dile que no esté alto para esta vaina que pire. Este es mi nector, respire. Y no lo dejes que vigiles, dale, dile. Señores, la mente biónica, Pentágono Record, este es mi nector, jajajaja. Dándole un giro de 360 grados a la música actual, a la contercera actual de la calle. Pa' la calle, con detalle. Si van a tirar canallas, no falle, jajajaja. Estar libre, bye. Estar libre, bye. ¡Gracias!